Mi nombre es Jesús Urbano Cárdenas, retablista y acuchano. Desde mi uso de razón yo aprendí el retablo, porque mi padre, Jesús Urbano Rojas, el gran maestro, de quien aprendí desde niño, él me enseñó todos los secretos del retablo, cómo se hacían las figuras, pintado, desde todas las formas y hasta ahora que he aprendido y voy llevando el retablo. De lo que era mi padre, lo que me enseñó, yo saqué mi propia característica en hacer trabajos en miniatura. El retablo no es originario peruano, nos trajeron los españoles como una forma de evangelizar a los campesinos, porque nosotros en esa época no creíamos en Dios, o en algo celestial, sino en los apus, huamanis, en el ser o lo que es, en los animales toténicos. Dentro del retablo ahora no hay temas que no se pueda hacer, ahora se hace de todo, fiestas, costumbres, guaylas, deporte, de todo, de todo se plasma dentro del retablo. Yo al hacer un trabajo, cuando hago exhibiciones, hago que las nuevas generaciones también se incentiven, busquen las fiestas, costumbres que se están perdiendo. Esa es la esencia de un maestro, de enseñar así a la gente, para que se forme al menos una idea de qué está hecho y para qué sirve el retablo. Me llamaron por teléfono, me dijeron que usted, como sea, ha ganado este premio, y francamente me sentí contento y agradecido en primer lugar a mi padre porque él ha sido como un guía que siempre me ha dicho, haz las cosas así, así. Gracias a este premio, uno más se incentiva y ser amauta, ser un gran maestro de alguna forma, los otros que vienen atrás dicen, pues por qué yo no puedo ser, y comienzan, digamos, a elaborar mucho mejor el trabajo y seguir ellos también a enseñar a los demás que vienen con más ahínco y así que el arte siempre esté en el pedestal que está ahorita en el retablo. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.